Y cantando para ti, Orlando Jesús Con todo el corazón Hoy no quiso hablar con nadie No vien a la calle más Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Desde el sol a su cuarto Ya la hora de cenar La cena se vio en su plato Y alguien la escuchó llorar Déjela que llore sola Déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar Todas las tristezas que el amor le da Ay, déjela Si estás rumbiendo Nadie no la quiere más A su edad es tan fácil llorar A un amor cuando se va Se va Amor, amor Hoy te recuerdo De los brazos de brazos Te quiero para toda la vida Regresa mi vida, regresa Hoy no quiso hablar con nadie No vien a la calle más Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Nadie la pasó a buscar Nadie la pasó a buscar Se encerró sola Con cuantos Y a la hora de cenar La cena se vio en su plato Y alguien la escuchó llorar Déjela que llore sola Déjela con tu pena Nadie más que ella va a saber curar Todas las tristezas que el amor le da Ay, déjela Que estás rumbiendo Nadie no la quiere más A su edad es tan fácil llorar A un amor cuando se va Se va Saberita también Martín de Morales Angelito que ayuda al cielo Gracias por su amor Gracias por su cariño Agradecido Pablo César Todo el mundo Y enseñarán Para la voz popular María Y nuestro amigo Alejandro Rubina Todo sabe Es la riqueza del amor Dos mil 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 Gracias.